Hace unos momentos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamado al mundo Y es que pidió más apoyo de Occidente, diciendo Ucrania es el escudo de Europa contra el ejército ruso Sería en su participación en la cumbre de seguridad que se está dando en Alemania Que aseguró que durante 8 años, su país, Ucrania, ha estado frenando a uno de los ejércitos más grandes del planeta El ejército ruso Él dijo tal cual y cita Ucrania es el escudo de Europa contra el ejército ruso y merece un mayor apoyo internacional Durante 8 años, Ucrania ha sido un escudo Durante 8 años, Ucrania ha estado frenando a uno de los ejércitos más grandes del mundo El presidente de Ucrania también pidió de manera urgente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Y aseguró que una posible solución al conflicto es la integración de una vez de Ucrania a la Alianza de la OTAN La poderosa alianza militar conformada por Estados Unidos junto a otros países, pero sobre todo, las potencias de Europa Además, el presidente de Ucrania hizo un cuestionamiento Diciendo que si la comunidad internacional ha aprendido alguna lección de las dos guerras mundiales ¿Por qué no están haciendo nada al respecto a lo que está pasando en Ucrania? Antes de que las cosas se salgan de control E hizo una muy fuerte declaración Asegurando que la comunidad internacional tiene que trabajar con urgencia Antes de que se comience una tercera guerra mundial Aún así dejó ver que su país está dispuesto a dialogar con Rusia y llegar a una solución pacífica al conflicto El mensaje del presidente ucraniano se da en un momento en que la tensión está al máximo nivel Donde tanto Rusia como Estados Unidos se acusan los unos a los otros de cosas fuertes Estados Unidos asegurando que Rusia ya ha decidido invadir Ucrania Y que solo está buscando un pretexto para hacerlo Incluso que piensan ellos mismos inventarlo Como por ejemplo un ataque falso a Rusia Para así poder invadir Ucrania Por su parte Rusia acusa de que Estados Unidos y sus aliados están desinformando ¿Y qué es Estados Unidos? Quien parece que quiere tener una gran guerra Además en la zona de conflicto de Ucrania ha habido ya bombardeos Pero ambos bandos echan la culpa de esto El gobierno de Ucrania asegura que son los separatistas apoyados por Rusia quienes empezaron todo En cambio los separatistas aseguran que las fuerzas ucranianas son las que comenzaron el ataque Es así que la tensión ven aumenta Llegando al grado de que el presidente de Ucrania dejó ver que el mundo tiene que hacer algo ya Antes de que la situación se vuelva tan grave Que incluso pudiera comenzar una tercera guerra mundial ¿Qué dicen los expertos sobre esto? Bueno, que ningún país quiere esto Pero que el conflicto ya se ha trabado tanto Que el futuro es muy incierto Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes, demente, noticias del momento Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio Pero ten cuidado, es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye